La economía de Arabia Saudí creció un 3,9% interanual durante el primer trimestre de 2023, según las primeras estimaciones del Gobierno sobre el Producto Interior Bruto Real, impulsado por el crecimiento de las actividades no petroleras. El dólar ha cedido terreno frente al euro, pero se mantuvo más fuerte frente al yen a finales de la semana pasada, después de que el aumento del empleo y el crecimiento de los salarios en abril superasen las previsiones de los economistas, pero mostrando revisiones a la baja del empleo en marzo. La cuota del cártel de productores de petróleo OPP en las importaciones de crudo de la India ha caído a un mínimo histórico del 46% en abril, al alcanzar las compras de petróleo ruso más baratas. El par dólar yen cotizó lateralmente en la última sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de vender. El par bitcoin dólar cotizó lateralmente en la última sesión. Las estocásticas RSI están dando una señal de vender. El par oro dólar se sumergió 1,6% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican una oportunidad de vender. El petróleo dólar se disparó 3,8% en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de vender. La producción industrial de Alemania se publicará a las 6 GMT. Los gastos totales de la vivienda de Japón a las 23.30 GMT. El PMI de servicios bancarios de Jibun de Japón a las 00.30 GMT. La subasta de billetes a 3 meses de los Estados Unidos se publicará a las 15.30 GMT. La balanza comercial de Finlandia a las 6 GMT. La subasta de billetes a 6 meses de los Estados Unidos a las 15.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.